Se despide por todo lo alto de su mandato como primera dama de Pachuca durante tres años. La verdad muy satisfecha, me voy con muy buenos resultados dentro del DIF. Por lo que ahora Victoria se alejará de las cámaras y de la política para dedicarse a sus hijos en cuerpo y alma. Pero sí, pues voy a estar enfocada más que nada ahorita a Anuaria Victoria y a José Duarte. Eso sí, la fama de noviero se le está creando y hasta algunos dicen por ahí de mujeriego como cataloga a su padre. Victoria sí lo defiende. A los 16, yo tuve novio desde kinder, o sea yo sí fui muy noviera, entonces José Duarte está en plena edad también de ser noviero. Al reciente nacimiento de Daniel hijo de Araceli Luis Miguel, nos contó si ya habló con su gran amiga para felicitarla. Obviamente sí tenemos contacto, pero ahorita no la he visto, desde que fui al Baby Shower no he sabido nada de ella. Mucho han hablado algunos medios de comunicación de un supuesto contrato entre la chula y Luis Miguel. Victoria, habla de lo que ella ha visto. Yo puedo hablar de lo que vi, de lo que veo, y yo veo una mujer feliz, realizada, contenta. En tu mirada reflejas todo lo que tienes en la vida, si tienes tristeza, si tienes depresión, si tienes alegría. Y la mirada de Araceli es de una mujer plena, feliz, realizada y feliz con su familia. Realizada en todos los aspectos de su vida es como se encuentra Victoria, quien ahora sí se dará unas merecidas vacaciones. Y con estas imágenes regresamos a los estudios de Escándalo TV. Bueno, ya vieron, ya ella se pidió como una reina.